Pero nos vamos a Chile ahora porque hay un episodio que está despertando la intriga de la comunidad científica internacional porque en Chile, en el norte de Chile, se formó este cráter que estamos viendo que es muy grande. Hay posibles explicaciones pero están todos tratando de dar una explicación a por qué se formó, porque encima se sigue agrandando y para entender todo esto de por qué está este misterioso cráter en Chile, está Cristóbal Muñoz de la Red Divulgativa Geoscientífica. Cristóbal, ¿cómo estás? Cata de Lía y Facundo Pastor te saludan desde Equipo de Noticias. Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá? Bueno, contanos un poco cuándo apareció este cráter y qué es. ¿Se sabe qué es ya? Sí, bueno, esto ya viene hace un par de días. Esto aparece en la comuna de Tierra Amarilla, en la región de Atacama, en nuestro norte del país. Esto básicamente, tenemos la información preliminar de que comenzó con un tamaño inicial en la parte del diámetro superior de 32 metros, en la parte basal aproximadamente 48 metros y una altura, una profundidad de 64 metros. Ustedes entenderán que es bastante grande. Es más o menos, para hacer un símil, el tamaño de una cancha de fútbol multiplicado por 64 metros de profundidad. ¿El tamaño de una cancha de fútbol? Yo decí las medidas y la verdad no me doy cuenta la proporción. Sí, exactamente. De hecho, ahí podemos ver en las imágenes que ustedes están mostrando que justamente atraviesa un camino y parte de campo que es donde se realizan algunos cultivos. Afortunadamente, debido a esto, no se produjo ninguna muerte, ningún herido, pero sí está todavía en el ojo del huracán la investigación que forma parte todavía por parte del Serna Geomín. Ahora, Cristóbal, a ver, ¿dónde está exactamente ubicado? Esto, para que tengamos una idea, está la comuna de Tierra Amarilla y esto se encuentra a 600 metros, solamente a 600 metros de lo que es la Comunidad Urbana. ¿De dónde? Disculpa que ahí se cortaba. Sí, de la comuna de Tierra Amarilla se encuentra la zona urbana, que es el casco urbano de Tierra Amarilla, a 600 metros, a 600 metros de Tierra Amarilla. ¿Cuál es hasta el momento la explicación oficial para semejante agujero gigante? Sí, bueno, tenemos que entender que en la zona de Tierra Amarilla hay muchas mineras, por lo tanto, extracción de material. Por lo tanto, la primera teoría, que es solamente una información preliminar que se maneja hasta el momento, que sería extraoficialmente hablando, sería que esto se produjo por la sobreextracción mineral de la mineral caparrosa. O sea, básicamente, el cráter este se produjo, en principio, por la actividad minera. Exactamente. ¿Qué sucede acá? Debajo del suelo, del terreno, hay acuíferos, que en este caso son como galerías que contienen agua. Por lo tanto, debido a la sobreexplotación minera en la zona, se desvía también el cauce natural del agua. Por lo tanto, al desviar el cauce natural del agua, los espacios quedan vacíos. Y el hecho de que sea, digamos, redondo, cilíndrico, ¿tiene una explicación? Exactamente. Esto netamente se debe a la alta cohesión que presenta el suelo. La cohesión corresponde, para que podamos entender, a la junta que existe entre las partículas o las moléculas del suelo. Por lo tanto, este suelo, debido a su composición física y mineralógica, en este caso, se forma abajo, en la parte basal de este cráter, se forma una carga puntual y esto se empieza a expandir como una forma radial de círculo. Entonces, al expandirse, llega arriba de tal forma que esto después baja de una sola manera y de forma cilíndrica. Y ahora, a partir de esta aparición y de esta hipótesis oficial que manejan sobre la relación de la minería con este cráter, ¿hay algún tipo de discusión pública alrededor de la actividad? Exactamente. En primer lugar, Serna Geomin, que es nuestro organismo gubernamental que regula y fiscaliza la minería acá en Chile, claramente admitió que fue una mala fiscalización y además también una falta grave por parte de la minera. Pero, por otra parte, la minera Alcaparrosa distiende estos hechos y dice que el gobierno estaba informado de que se hizo una sobreexplotación minera y que ellos ya estaban sabidos en cuanto al tema. Pero, en realidad, ahí está la disputa porque ahora, actualmente, se abrió una investigación por parte de la fiscalía y ahí ahora es tema de investigación para saber si realmente fue así o no fue así el tema de la extracción. Pero la sobreexplotación es confirmada. En este caso, para que tengamos una idea, la minera estaba autorizada inicialmente para explotar 38.000 toneladas de material y ellos sobreexplotaron 128.000 toneladas, que fue más del triple. Bueno, Cristian, te agradecemos muchísimo toda la información. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.